hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que se llama broyalti, broyalti es un juego me ha enganchado, he empezado hoy y me ha enganchado y se parece mucho 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 al hustle castle y a cualquiera de esos city cero y alguno de esos que están por allí que ya también he jugado pues bueno quería traeros para que veáis por dónde voy no es un tutorial ni nada pero para que veáis por dónde voy voy soy nivel 6 he solicitado a entrar en un clan no me han dejado creo todavía esto se va a hacer y cuando está por hacerse el arma o sea cuando son menos de cinco segundos te da el gratis vamos a ver que me han dado que he hecho que he hecho no me lo muestro aquí vale pues ahora vamos a hacer algo diferente vamos a hacer a ver espera vamos a crear no quiero hacer anillo a recogerlo vale pues no quiero hacer anillo esta vez yo quiero hacer a ver hombre como entró aquí de verdad me lío un poco vale vamos a hacer un ropita para un mago vale no me falta maná vale pues nada vamos a dejar que se vaya haciendo la maná entonces ya tengo un bebé corriendo este personaje aquí pero de tres estrellas de cuatro estrellas pero lo más alto que tengo recuerda que en lo necesario es tener siempre cinco estrellas pero este por ejemplo es de cuatro estrellas a ver cómo era que lo veía aquí cuatro estrellas tengo uno que lo puse de tanque dos tengo tengo estos esos dos otra cosa es que tú puedes fabricar armaduras que para hacer tu colección este es igual a esta y bueno la va subiendo de nivel vamos a ver si lo podemos vestir y vamos a hacer unas peleitas ahora que que estuve esperando a que pasaran a nivel 15 para 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 jugarlo como grabarlo vale pues éste es muy bajo por lo tanto no me sirve de ropita para mago a ver si me recuerdo esta que nada tampoco me sirve de arma de mago pues nada que no tengo nada porque no he peleado esa fue la que hice nueva me dan daño mágico de 243 bueno vamos a equiparlo fue el que hice que realmente es como una especie de caca de anillo pero bueno ese de explorador vale vamos a equiparlos rapidito éste utiliza doble cuchilla mira 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 me puede dar vida y daño ok vida y daño que él necesita él se traslada hasta la parte de atrás de los enemigos y los ataques de allí por supuesto es uno de los primeros en morir y muere prácticamente para siempre para toda la eternidad por los siglos los siglos allá vale pues en cuanto a anillos tengo este que le permite la irracción es importante para él es importante vale esto que hacía vida de 1900 que pena que no no puede usarlo en el tanque porque ya me hice mi propio anillo este aunque es azul es muy bajo vamos a buscar una ropilla me hice esta que me la voy a ir subiendo y tal y que se yo y esto que es igual vale pues viendo lo que hay vamos a salir a hacer un poco de moneditas que me hace falta para hacer crecer mi ciudad aquí tenemos que necesito hacer almacén de maná y todo esto pero no tengo moneditas algo de defensa en ayuda en ayuda en ayuda taller de hechizo esto sí que me lo voy a crear vale bueno recordad que a partir de 5 minutos para abajo pues lo puedes poner gratis vale pues vamos a pelear como dije yo quiero mostrar por dónde voy ya el primero me lo hice completo hay dos enemigos aquí que serían jugadores pero son más altos que yo entonces vamos a pelear vamos a terminar esta parte de la de la historia de la historia a veces te sale aquí por donde te recomienda que deberías de poner tú los personajes no todos no siempre te pone todos pero bueno este como veis va a ir para atrás este va para atrás va a atacar a ese cuando le damos el play no tengo el premium por lo tanto no puedo acelerarlo el tanque se lanza en línea recta de donde tú lo pongas y esto pues bueno el mago cura y ataca y por supuesto el el arquero pues solamente ataca y la lanza crítico y mira nos los hemos reventado que bueno nos hemos reventado como dije una especie de juego como él el castro castro que también me gustaba y los gráficos están bastante bien voy a ver si me dejan entrar un reino quería entrar a este que se llama ragnar a españa perdón españa pero ya queda un solo y no me dejan porque claro soy muy pequeñito acabo de empezar a jugar hoy así que seguimos peleando vamos a abrir los cofres a ver qué tal qué cosa me sale algo azul hay cuchillitas azules eso es importante eso antes de continuar voy a intentar ver si lo puedo equipar esto es para el guerrero pero creo que tengo uno más alto bueno vamos allá y sí 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 se lo puede equipar respecto a lo que hizo fue subir todos ellos a 15 aquí vale pero lo primero que hicimos ahora vamos a terminar esta etapa y ahora atacamos un jugador para ver qué tal se nos da entonces como dije este va atrás este va en línea recta vamos a lanzarlo desde aquí y ahí van y esto quedaron desprotegidos aquí malo señal lo bueno es que si fallas bueno vuelves a modificarlos y ya gastas comida y no pasa nada pero el juego está bastante entretenido, se han muerto los otros dos lo que queda es, uh ya no solo el mago mago despídete que esto no pasa efectivamente no he pasado así que bueno vamos a repetirlo pero ya sabiendo cómo van a atacarme ah bueno a veces como dije te pone esto aquí entonces bueno vamos a dejarlo así claro el tanque que me suavice a estos aquí vamos venga este va para atrás empezó a tocar allá atrás esta vez si fue mejor ves porque el tanque es el que está aguantando el que le da vida no está dando vida hasta que va a morir, ya va a morir pero me ha quedado estos dos, perfecto, he ido bien, eso no lo había pensado yo que iba a hacer así yo lancé el ataque por lanzarlo vale es importante tratar de subir este porque me permite tener un luchador más no un morador más, los moradores tengo 11 de 15 y hay una sala también para enamorarse y todo eso como en los demás lo que pasa que estos son bajos de nivel entonces ponernos allí me cuesta un poco me cuesta un poco porque son bajos de nivel pero voy a ponerlos por si acaso me da un 3 estrellas que me gustaría tener así que bueno vamos a ver abrimos esto cosas verdes que no las voy ni a mirar como veis las de este color ya las rompí, las puedes romper y ahora romperé las cosas verdes cuando termine de jugar esta etapa vale este es un jugador como dije y lo que te da son copas nada más que yo sepa no sé si te da algo más pues bueno estos son los luchadores que él tiene en su base tiene 3, 3, solo veo 3 pues mira si tal cual como lo tengo para que el tanque me proteja estos dos perfecto, está listo está chupado, 28 mil ah esta vez si me dio dinero bueno si, si da dinero, siempre da dinero perdón, se me olvida esa parte da dinero y copas y está bien porque te puedes hacer el dinerito que te ayuda a ir haciendo tu reino bueno este ya está gratis como veis este me crea hechizos vale siempre te saltarán ofertas y tal este te da hechizos y vamos a crear este vale es que me falta más me falta más maná pero bueno vamos a ir haciéndolo poco a poco muchos ruidos que tengo la tele por otro lado y quizás se filtre este micrófono bueno continuamos, continuamos, continuamos estos están aquí haciendo un poquito amor y esas cosas aunque hay dos estrellas pues las vamos a subir gratis, las quiero subir todos a 15 y luego los voy la idea es tener todos de 5 estrellas y tirando los de más bajo primero los de 2 que no sirven para nada y luego los de 3 estrellas están hablando no es hora de hablar chicos no es hora de hablar vale vamos a pelear contra este que es una pelea normalicia en teoría y... pero voy a hacer lo mismo así tal cual ah este es para los hechizos perdón no tengo hechizo todavía ah lo puedo acelerar gratis mmm vale 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 a ver asignar vale pero bueno vamos a dejarlo así de hecho no lo he utilizado el piso no lo he utilizado todavía no lo voy a gastar yo solo tengo uno no tengo más manada estoy bien que empecé a jugar hoy y acabo de subir ahora el... 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 el ayuntamiento por decirlo así ¿no? entonces vamos a ver vamos a ver como vamos como vamos con las demás cositas sigo abriendo ah creo que hay una de mana déjame ver espera espera este es mana? si este es mana perfecto ok entonces con este de mana nos vamos a hacer los hechizos aquí no este es para... ah este es para hacer los trajes completos este creo que puedes poner aquí a un morador pero bueno mientras lo tenemos vamos a crearnos este de vida y otro de vida y este y otro de vida vale así tal cual ok este está solo aquí ahora este que fabrica ropa y no puede fabricar ahora vente para acá estos son gratis son gratis porque son menos de eh menos de 5 minutos y en cuanto a la ropa yo creo que no puedo porque no tengo suficientes piedras ah no que no tengo es mana me lo chupe todo vale perfecto no pasa nada mira están ahí hablando haciendo un poquito de amor y esas cosas así que vamos con este vamos con este a ver que nos da como dije no es un tutorial yo lo que quiero que veas es como voy mañana subo ir a otro para ver como he ido avanzando sobre todo eso me interesa ver el avance que he tenido este que vaya hacia allá perfecto y aquí vamos aquí vamos bueno este se lanzó a secar vale ok hey no 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 la muerde el grupo eh bueno mira no puede pasarlo pero murió el grupo mira me dieron esto que no se lo que es esto que no se lo que es ah un bastón para el mago vamos a ver que tal es eso se me interesa ir subiendo lo importante como soy pequeñito y cuando seas pequeñito como yo pues va subiendo un poquito a poquito va arañando un poquito de fuerza por aquí y por allá de las cosas que tenemos y vamos a romper cosas verdes vamos a aprovechar a romper cosas verdes entonces que hago yo primero este es el primero de izquierda a derecha lo que voy a hacer es esto entonces un gorrito eh que le da le da vida ok tenemos a este que es el el guerrero este le da mucho más ok este sería un explorador que es el arquero y el mago y al mago le podemos poner ninguno entonces vamos con la ropa el primero que es el el de los cuchillos pues puede utilizar esta pues no este no quiero que utilice ninguno porque el mío es muy superior este bajo y este que sería el de el mago el del mago es este es bastante bajo pues bueno vamos con las armas y luego ya empezamos a destruir le hemos dicho que este es el de los cuchillos y le acabamos de poner unos buenos cuchillos más voy a borrarlo ya de una ok el de los cuchillos borramos cuchillos porque no tengo más de cuchillos ahora y luego pues voy obteniendo verde es muy bajo recordad verde es muy bajo pero bueno como estoy iniciando este sería el guerrero el guerrero utiliza hachas como esta mira pedazo de espada y esto es un martillo voy a dejarlo porque de repente utilice dos guerreros vamos a empezar a borrar cosas de guerrero que no voy a utilizar vale y eso me da piedras y con eso me monto otra arma esa es la historia ok este sería el arquero que el arquero tiene esta opción de un rifle esta opción de este arco yo quiero empezar con dos tanques porque creo que va a ser lo más fuerte que pueda yo poner al inicio o sea dos que aguanten y atrás van a ir soltando golpes ah perdón me falta el mago que sería esta pues si el mago puede usar esto baja el poder mágico has visto este me da recupera de su poder mágico de vida inflige daño este es solamente para daño mientras que este es para recuperar vida pero hace más daño por segundo vamos a cambiarlo vamos a cambiar el poder total es verde y bueno destruimos nosotros ah este es el otro que estaba por ahí y este está bueno también no pasa nada mira bueno vamos a ir rompiendo las cosas me da igual porque estamos iniciando y estas las voy a recuperar entonces vamos con los cascos este es de un contable mago voy a ir rompiendo todo todos estos menos el de un tanque que va a ser el próximo el jugador que voy a tener pero cuando lo pueda tener claro este azul lo puedo romper y este lo puedo romper y en cuanto ropa este es el del tanque ocho mil rompemos este rompemos estos todos estos qué pena que no hay una manera de romper todo no estos no claro este no porque este es de contable vamos a ir de abajo hacia arriba eh como dije me quiero hacer son armas ahora y armaduras y necesito las piedras estas piedras son bajas verde ya sabes que es bajo muy bajo pero bueno te ayuda a para estos inicios fuertes inicios complicados dos da de uno a tres muy poquito bueno ya estamos listos creo entonces vamos a hacer las armas quitamos aquí esto y este me hace una forja que no tengo materiales porque me los comí cero 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 pero sí que puedo crear aquí verdad un no sé si hacerme primero es que me falta el maná sigo fallo de maná pero el maná como recuerdo lo tengo aquí tengo nueve de maná de dos mil vamos a abrir otro lo perderé pues no entonces vamos aquí creamos una arma de esta no puedo esta si puedo pero esta no puedo porque tengo que subir el depósito de maná que no lo tengo bueno pues lo creamos no lo creamos porque te voy a montar cosas almacén de maná venga vamos a crear le doy acelerar creo que era gratis pero que haya sido gratis mejorar en 30 minutos no vamos a dejarlo así y ahora sí vamos a coger estos de maná vale no sé si me puedo coger otro sí no sé si me puedo coger otro no porque ya no me entra en el espacio por lo tanto ahora sí que nos creamos el arma que me quiero hacer esta necesito piedras azules que no tengo suficiente pero este sí me hago uno azul venga y este empiece a trabajar no tengo ningún morador trabajando aquí porque no tengo más moradores he ido sacando moradores de nivel bajo bueno este es un evento que está ahora que no a ver que me das este que no he cogido no lo he comprado porque me acabo de meter en el juego no sé cómo va vale pues parece que esto están ya apareados la mujer ha dado el bebé rápidamente perdón que te haya soltado así tan bruscamente y este es de la comida a los dos eran de comida vamos a ir ahí trabajando y este aquí trabajando con este no tu pinta para acá luego los reacomodo ok van a poder necesitar para poder tener un uno más en el pelotón 11.000 así que vamos a ello vamos a buscarlos y luego paramos el el vídeo estos son nivel 7 yo creo que no voy a poder con ellos creo que no voy a poder con ellos no tengo mucha comida vamos a ver vamos a ver pues son 4 con 2 tanques no voy a intentarlo mira voy a intentarlo este lo vamos a poner aquí este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí así los tres vamos a intentarlo yo creo que voy a fracasar vamos un poquito de vida si acaso ya murió mi maga usamos un ah que no puedo hacer esto ah es arrastrarlo es que como dije tengo un poco de tiempo jugando ya está listo está listo hemos podido si, 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 si hemos podido perfectamente bueno pues mira hemos robado algunos materiales que necesitábamos como dije me hace falta ese oro ahora si porque si vamos a poner este aquí si porque si necesito el oro los hechizos vamos a ver los hechizos vamos a crear este lo vamos a asignar ok y para crear es aquí y vamos a crear otro de vida y nos salimos ok vamos entonces a otra pelea vamos ah todavía no puedo entrar en el torneo creo a ver ah si puedo entrar en el torneo ah falta comida vale vale el torneo lo voy a hacer en el próximo gameplay voy a investigar primero como es yo lo que si hice y lo siento mucho es la tumba viste que eso está bastante bien solo que ahora habría que pagar hace dos intentos y llegué hasta el final porque en el inicio pues es fácil es bastante fácil ya me imagino que luego no será tan fácil vamos a seguir peleando me gustaría pelear contra otras personas para 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 meter este por aquí espera para poder conseguir más materiales ¿no? voy a meter este aquí y vamos a darle ya vamos a ver si podemos ok 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 vamos para adelante ha muerto el mago mala señal queda solo el tanque no voy a gastar esto porque voy a morir entonces es una pérdida absurda de de maná entonces lo que hacemos es un reintento reintento y el aquí ahora te da te da como la pista ¿no? lo que te viste haber hecho vale te metes aquí este lo pones aquí el mago lo lanzas aquí y como se llama el el arquero aquí es que ninguno dispara por aire si están disparando si si disparas te acusando te disparas vale pues el tanque nos han ralentizado y ya se lo ganamos se quedan muy lentos como van lentos te sigues disparando 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 le sigue dando daño por supuesto pero hemos pasado habéis visto que bien bueno pues ese es el juego espero que te haya gustado el royalty voy a seguir aumentando vamos a ver si para el próximo gameplay que haga mañana ya ya eh tengo algunos nivel 5 y algunas armaduras y armas chulas así que bueno espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo esta es mi el castillo como lo tengo y si quieres jugar me dices si estás en un clan me dices yo estoy intentando entrar en este pero no me dejan envió muchas solicitudes ya no me dejan no sé el porqué bueno si sé porqué es por el nivel que es bajo vamos a tratar de entrar en este a ver cuántos son estos este está lleno no puedo reino español a ver cuántos son 49 50 vamos a ver si me dejan y este video voy a unirme de una así que en teoría ya estoy dentro vamos a ver si es cierto clan parece que no estoy dentro pensé que estaba dentro de una a ver acerca del clan y dice unirse pero no me deja rango necesario 400 rango necesario 400 cuál es mi rango eso es algo que desconozco cuál es mi rango rango 400 pues es el de ataque que no me imagino rango de ataque a ver pues no sé me imagino que si saco el otro que dice 1600 bueno chicos nada yo lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like, comentalo, compártelo y nos vemos en el próximo gameplay así que hasta la próxima y chau